Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, bueno chicos hoy día puto legendario, hoy día puto legendario Porque día legendario, porque acaba de volver Luminier a Evo, me cago en la puta Bueno, no sé si todavía había terminado su contrato, pero el caso es el siguiente, el caso es que Luminier está volviendo a jugar en Evo Si muchos me diréis, Black, que cojones es Luminier, chicos, Luminier es el mejor mid laner que ha tenido Evo en la historia O sea, Luminier es, yo que sé tío, es el padre de cuando nació todo esto de la MPL, pues Luminier y Oura y toda esa gente están entre los padres de todos los primeros torneos, de toda la primera MPL De todo, y acaba de volver a Evo, chicos, o sea, acaba de volver hoy a Evo Puta locura, o sea, hoy, o sea, me da igual que sea una Fire, sí, todos sabemos que una Fire no es un equipo, digamos, de locura Pero bueno, no, Luminier, no me jodas, no me jodas, no me jodas que acaba de volver, acaba de volver y no me puedes hacer la primera sangre tío No, no, no me hagas esto, Luminier, no, por favor Y bueno En definitiva, chicos, que es una leyenda viviente Espérate, voy a ir aquí para que no se me vea tanto el reflejo Pero vaya, que es una leyenda viviente, chicos, que este es uno de los dioses, ¿sabes? Este sí que, este sí que es uno de los dioses Y bueno, chicos, eh... Nada más, estamos aquí con el todopoderoso Luminier Y, bueno, a mí, yo, Dios, me trae unos recuerdos del primer mundial de Mobile Legends Eh... de las primeras MPLs, de la Season 3, Season 4 MPL Eh... pua, o sea, locura, chicos Luminier, Oura, toda esa gente, puta locura, en serio Eh... los que lleváis menos tiempo aquí, ojo, pero a tener van a hacer la jugadita, van a enganchar por ahí A God, eh... casi lo matan, eh Casi matan al tigreal de God Y bueno Eh... nada más, chicos Eh... buenos recuerdos Y... hostia, ¿por qué se me ve tan... luminisciente, tío? Se me ve como modo... modo fantasma, estoy viendo en la cámara Madre mía, qué puta locura Eh... definitiva, chicos Que... ya lo sé, si sé que perfectamente que Aura Fire no es un equipo, digamos, de primerísima o lo que sea Pero bueno Eh... yo simplemente, cuando vi a Luminier en el roster, dije WTF, dije, no, 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 no Yo tengo que ver esto Es como si viéramos a Donkey volviendo a jugar, tío Como si volviéramos a Donkey volviendo a competitivo Y bueno, también hay muy buenos jugadores en Aura Fire Y... todo, hombre, obviamente no están ahí Simplemente porque sí Son buenos, son buenos, joder Y bueno, chicos Eh... nada más Eh... vamos a aumentar los rosters Tenemos a Luminier jugando Matilda Tenemos a Wan jugando con una Carrie Tenemos a Clover jugando con una Wanwan Tenemos a Darkness jugando con un Yauhead Y tenemos a Anti-Mage jugando con un Lapu-Lapu Luego, por otro lado, tenemos a Kabuki Eh... jugando con... con... con un Paquito Tenemos también a Hai que va a jugar con una Benedetta Y tenemos a Queen que va a jugar a Keira Mejor dicho, Keira Eh... ojo, espérate, a Clover que lo van a intentar reventar Dios mío, como la esquivada, eh Y luego tenemos a Keira, vale, chicos Que está jugando con una Liz Y a God con un Tigreal Y a Bastron que... Bastron diríamos que es el jugador que... Más conocemos, eh... de... de Aura Fire Jugando con una Chanju Y bueno, chicos Eh... nada más Vamos a ver qué va la cosa De momento, Aura Fire comienza con... eh... superior en farmeo Pero, eh... bueno Eh... aún queda, aún queda game, aún queda game Y ahí ya se verá toda la vaina bacana Ojito, espérate que hay que intentar entrar con todo Y van a por Clover Van a por Clover, necesita los puntos vitales Y Dios, ha podido pillar los puntos vitales Pero da igual Porque llega Guad para reventar Y te tira ahí el emoji del mundial Uno, para que digas, chaval Yo gané ese mundial Para que digas, chaval Ese mundial, el primero de la historia Lo gané yo Y estoy aquí para reventaros el... Bueno, no puedo decirlo por qué No puedo decirlo porque si no me desmonetizan el vídeo Pero bueno, chicos En definitiva Aquí estamos viendo la vaina bacana De Entra High Va a intentar matar a Darnes Que, eh... bueno Se ha... ha venido ahí A... la Matilda de Luminaire Para sobrevivir Porque si no lo enganchaban ahí, ¿no? Vamos a ver Entra Keira Keira no consigue... Bueno, no sabía que estaban allí ellos Pero bueno Y bueno La verdad es que esto de jugar con composición de... A ese jungla Últimamente que estamos viendo jugar Ya lo vimos ayer Con Claudio y tal Pero esto de ver a Wan con jung... A Wan Eh... con una carry jungla Me recuerda a los tiempos, tío En los que... Eh... Se jugaban solamente a DCs jungla Me recuerda a los tiempos en los que solamente se jugaban a DC jungla DC jungla DC jungla Eh... Rollo hace... Eh... Un año por ahí más o menos Que eran solamente a DC jungla Y las carries a DC jungla Vaya puta locura Eh... Bueno, chicos Dos a dos De momento El farm prácticamente igualado Y... Pues bueno Vamos a ver que pasa Ojito Últimes por ahí de high Termina revándose la tortuga Y joder La grandísima Antimage rodeado Vamos a ver si aguanta Lo va a tener complicado para aguantar Y... Nada Al final Nada Estaba ahí Estaba ahí rodeado Y no lo han hecho una puta mierda Los ha muerto Que cojones ha pasado aquí Que tipo de hack es este Clover aquí Mira Diciendo Miradme Estoy aquí Delante de la torre Y... Bueno chicos Por aquí Que... Que bueno Que he tenido que atender alguna cosilla Y pues bueno Y está ausente Bueno Clover por aquí Termina reventando La primera torre De la partida Y Evoz tiene que ir A venir a reventarlo Bueno O sea el Lumineer Junto con Darnes Le estará mirando Darnes Como diciendo Papá Siempre jugué Siempre soñé con jugar contigo Y probablemente Probablemente está al lado suyo Diciéndoselo Y bueno Eh... Nada más chicos Eh... Bueno Revienta por aquí Juan La oleada Aunque bueno Jack Barston ya tiene la varita De quema dura Ojito Mucho cuidado Lumineer Como esquiva Como esquiva papá Como le sigue Darnes Como sigue Darnes A su papá Y bueno Eh... Nada más En farm Acaba de superar Evoz Legends Aura Fire 2 a 2 Empate Y veremos Hasta donde llegamos Chicos Eh... Le pueden hacer la trapa Le pueden hacer la trapa Le pueden hacer la trapa Dios Que rápido ha estado God Muerte Absoluta Para Dark Y bueno Eh... Nada Ahí se queda la cosa La verdad es que Ha sido súper rápido Eh... God A la hora de tirar justo Eh... El empuje Nada más El otro Eh... Va a enchufarse ahí Eh... Bueno Ha sido súper rápido Eh... Y bueno chicos Vamos a ver que pasa De momento A Evoz le está costando A Evoz le está costando Tener en cuenta que Evoz Se está reconstruyendo De nuevo Y pues Le está costando Este tipo de cosas Pero bueno Yo confío en la carry de One Eh... Tenemos a Clover por aquí Eh... Puede tirar la ulti Vale Si va a tirar la ultimate Para... Para salvarse La verdad es que Está pensado Si le van a divear Los suyos tiran la ultimate Y ya está Ojo Ojo Va por Kabuki Puede ir a por Kabuki Puede ir a por Kabuki Mucho cuidado Le puede matar Dios Dios Como se ha quedado Clover La puta madre Bueno si se ha sacado Por otro lado Eh... One a la tortuga Se acaba de pillar La batalla sin fin Y de momento Mientras One vaya bien El peligro para Urafair Sigue siendo Muy, 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 muy fuerte Un humano está por ahí ¡Uy Dios! ¿Pero qué ha hecho? Pero se pareció Una metralleta a One Por Dios Espérate Van a por One Lo van a matar ¡No! Terminan matando a One Putada Bueno Clover se acaba de pillar La cazadora de moños Kabuki Se acaba de pillar El chaleco Madre mía tío Todo el mundo utilizando El puto Paquito Colega Eh... Al Paquito Paquiao Y bueno Eh... Nada más Se puede poner por encima Al equipo de Urafair Eh... Creo que quiere pelear Un nuevo trono sin camiseta Bueno ha tirado la anti-mage La última Para poder escapar Porque si no Lo hubiera caído Vaya Salandonga de la buena Ojito Espérate Puede matar a Kabuki Lo puede reventar Retira la última Y buenísima Clover saca la kill Pero la anti-mage En el que está en apuros Lo acaban de enganchar Espérate Que casi se la hace ahí God Que no sé qué coño ha hecho Pero ha hecho como un Y justo se ha echado para atrás Rapidísimo el puto Bueno tenemos por ahí a Dark Que parece que Podría intentar Buscar Una cazadilla A ver Madre mía Dios Se me seca la garganta A una velocidad Rapidísima Bueno Tenemos por aquí A Luminaire Que bueno Se ha metido hasta la cocina Va a tener que salir de ahí Como sea Y bueno Y nada Bastrón que lo acaban de reventar Ha sido rapidísimo La reventada Que la han pegado Pero lo acaban de reventar Eh... Nada más Se acaba de reventar La... Bueno la top lane Sería la top lane Pero bueno Eh... Clover Para arriba también Está pusheando Anti-Mage Y sigue cierto que a pesar de que Ahora Fire está muy bien Está jugando muy bien En el término de hacer cazadas Buenas jugadas Buenas entradas Pero Evo's Legends está teniendo Una macro bastante Mejor que la que tiene Ahora Fire Y las rotaciones A la estación de puta madre El próximo paso es sacar La tier 1 de mid Para poder abrir Y para poder tener Dominancia del mapa Al menos es lo que viene Respectando la... Al menos es lo que viene Respectando la parte De en medio Que es la más importante ¿No? Es lo que te da prácticamente La apertura a todo Los dos buffos A todo Eh... 4-4 De momento Evo's Legends Ahora mismo Tiene la ventaja En Far Obviamente O sea Tienen capacidad De poder Farmear Parte de la jungla Enemiga Y ya los objetivos Los mini objetivos Como pueden ser Los craps Y todo este tipo de cosas Los watchers Ya son sí o sí Para Evo's Legends Porque Tienen prácticamente Todo el mapa Desdominado Bueno Espérate Que puede estar iniciando El Lord Pero puede que lo esté iniciando De verdad Ojo Ojito Que lo puede estar Iniciando de verdad Vamos a ver Vamos a ver One Vamos a ver One Vamos a ver One Ojito Que lo está haciendo De verdad Ojito Entre los dos De cero está haciendo De verdad Ojito Espérate Que no Que se revuelve El mano pelea Darnes Está muy tocado Tira el parpadeo Se echa atrás Busquaban la pelea Busquaban la pelea Se va a meter contra Kabuki Golpea Kabuki Luminier Luminier se tiene que echar atrás Perdía mucha vida Ojito Buenísima Como entraba Anti-Mage Les deja tocadísimos Vamos a ver One 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 Va por God One Va por God Va por God Va a matarlo Reventada Que le pega One a God Y ahora sí que sí Podría hacer Ojito Menuda reventada Le está pegando Pero esto que es Clover Es el puto Black Clover Chicos Es el puto Hasta de Black Clover La que le se está pegando Ikeira Pusheando al mid Vale está muy bien Chaval Eso de pushear al mid Está muy bonito Pero el Lord Tú ya no lo tienes Chaval El Lord Tú ya no lo tienes Has pusheado al mid lane Ok Pero el Lord Tú ya no lo tienes Chaval Madre mía La que ha metido Clover No Le vamos a llevar La pilta de vida Ahora Black Clover ¿No? Pues desde ayer Muchos me preguntáis Por el dragón pendejo ¿Vale? El dragón pendejo Pues actualmente ya Si no me equivoco No está jugando ya Para Evo's Legends Si hay que muchos Me estabais diciendo ayer Ah Black Yo echaba de menos A el dragón pendejo Ya el dragón pendejo Tenía jugadas Como os digo Muy pendejas Tenía el dragón pendejo También O sea el dragón pendejo O lo hacía muy bien O hacía salvadas brutales O hacía cagadas monumentales Y pues bueno Pues bueno No puedes estar así ¿No? O sea tienes que tener Un término medio Joder Espérate que Darnes puede caer No hay donde pillar También está Darnes Por ahí el paquito Espérate que está llegando One Está llegando Luminier Está llegando toda La armada Está llegando por aquí Todos los dioses Y están reventando Madre mía Luminier y Black Madre mía Luminier y Black Clover Bueno están puseando Tíos que lo están haciendo Todo perfecto Están haciendo unas putas Rotaciones De Dios Eh puede caer Queira Eh van a reventar Espérate Kabuki con poquísima vida Se termina salvando Kabuki Y ya tienen que pusear Aprovechar que bueno Espérate el minion tanqueta Como aguanta el cabrón Tomban la torre inhibidor Sin tener que perder A ningún jugador Así que bueno Y eso que eran 4 Era 4 para 5 Pero es que así La suena la polla Eh Arrebenta la tier 2 De la top lane Tenemos al Luminier Por aquí Que también está allá Están haciendo el call Para ir a reventar La próxima torre Ojito Juan Que se acaba de hacer El Windtalker Tenemos a Anti-Mage Que se acaba de hacer El Fieles Esperante Le tira el La chapa de RRQ Me imagino Eh Para intentar calentarlos Un poquito Pero me da Me da que no Me da que no chaval En frente tienes a Luminier Chaval Tienes a Luminier A uno de los dioses Tienes a uno A uno de los papás De este juego chaval Y bueno Vamos a ver Eh Eh De momento 38 36 32 Se sacan 6k de farm Así que Ojo Black Clover 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 Black Clover Black Clover Como los está Ahora mismo Tentado Está diciendo Entrad Entrad al bush Está diciendo Entrad al bush Chavales Entrad al bush A por mi Y bueno Eh Tira Bastron La ultimate Pero aún así Van a sacar Bueno pues si Se han quedado Se han quedado ellos El El buffo Así que bueno Eh Nada más 7 a 5 Ya Le tienen Por Vaya Prácticamente A nivel Estratégico A nivel De macro Diríamos que Evoz ya Prácticamente Tiene todo esto Casi Dominado Por completo Tenemos ahí A One Que ya prácticamente Tiene Escudo Atenea Wintalker Machete Eh Batalla sin fin Va ahora seguramente A por Cinturón del trueno Muy muy probablemente Porque ya tiene una espada Tiene otra espada celeste Y la espada celeste Solamente Se utiliza para la batalla sin fin Y para el cinturón del trueno Así que Eh Ya sabéis chicos O sea Va a venir el cinturón del trueno Eh Vamos a ver Darnes ahí Bueno La verdad es que la niña iba a reventar Pero es que De todas formas Tiene un revivir Tiene un escudo de Atenea Y hacer un Y estar ahí demasiado tiempo Intentando matar a un tío Que tiene eso Pues Hubiera sido El fin de De Aura Fire ¿No? Ahí Lo hubieran ganado la TF Así que nada más Eh Siete a dos objetivos Cinco objetivos Joder Madre mía Nadie lo diría Aura Fire empezó súper fuerte Empezó Eh Con mucha agresividad Jugar con mucha agresividad Y al final Aura Fire está ahora mismo Contra las cuerdas ahora Eh Lord ¿Qué pone ahí? Lord Tier Lord Gold Advantage No No entiendo muy bien Qué quiere decir con eso Pero bueno Lo único que sé Es que el contador del Lord Está ahí Está ahí Está ahí que ya está llegando El Lordcito A ver Van un poquillo descoordinados En verdad los segundos Va como un segundo descoordinado Uno detrás del otro Pero bueno Ojito espérate Que casi me revientan a High Y a la ultimate Para poder escapar Y que yo era que estaba ahí Preparado por si acaso Tenía que entrar a la jugadita Así que bueno Eh Nada más El equipo de Evos Ya simplemente Lo único que tiene que hacer Es mantenerse Eh Ir a full de push Y Mantener las líneas bien pushaditas Y hacerse Lord ahora Que creo que Aura Fire Va a querer contestar ese Lord Hombre Es obvio que quieran contestarlo Porque ya Si no contestan este Lord Saben perfectamente que han perdido Por cierto Keira no ha muerto Ni una puta vez 0-0-2 Se acaba de pillar la dominancia El Keira ni muere Sabes O sea Él dice Bueno Pues murió vosotros Sabes Yo no voy a ceder mi kill Yo quedo guay Sabes no ha muerto Ojito Espérate Anti-Mage Que se ha metido con todo Cuidado Hay Lo pueden pillar Mira se está escapando Hay Espérate Acaban de matar al Lord Tira Bastro en la última Y está haciendo mucho daño A los chicos de Evos Pero espérate Que llegan los dos ADC Llegan Clover Llega Black Clover Y llega One por ahí Para arrasar Y no ha muerto Ningún jugador del equipo de Evos Eh Darnes Que se le ha jugado muchísimo Anti-Mage Que estaba en el meollo del asunto Ahí Recibiendo todos los golpes Y el tío parecía Que se le sudaba todo Y bueno Se acaba de pillar Luminaire El collar de dureza One por aquí Fulminar Madre mía Como pega Madre mía Como pega Black Clover Como la se enchufa Black Clover Madre mía Encima la skin esa está guapísima La de Pixie Está guapísima esta skin A mi me gusta bastante No estoy conforme Con el precio que tiene Porque me parece una puta pasada Por cierto Me parece una puta pasada El precio que tiene Pero la skin Está muy guapa Hay que admitirlo Bueno Bastro se acaba de pillar La cachiporra Invernal Saben perfectamente Que van a ir a focusearlo En una TF Vamos a ver Ojito Que ira Que ira Que ira La enchufa Buenísima Racha de bajas Racha de bajas Para Luminaire Racha de bajas Para papá Le llaman papá Chicos Le llaman papá Vale Le llaman papá En esto de los MOBAs Y bueno Espérate a Luminaire Que le intenta matar Chaval Que no puedes matar a papá Que no puedes Por Dios Y nada Van a esperar La próxima oleada Van a reventar La torre de top Y van a intentar entrar Sin Lord Yo creo que van a intentar Entrar sin Lord Van a limpiar primero Los minions Van a limpiar Los minions Y después Podrían intentar ir A por el Lexus Ojito Espérate que se mete con todo Ahí God Vale Termina palpando God Termina matando One Ojito High Termina cayendo A pesar de haber tirado a Ultimate Van directamente a por el Lexus Han muerto a Ultimate Pero da igual Para el equipo azul Para Evo Legends Vuelve Luminaire Míralo 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 Mira como me crujo los dedos Porque lo hago todos los días Cuando devoro a paquetillas Como vosotros Y bueno nada más chicos Primer game Vamos a pasar al game número 2 Estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game número 2 De esta clasificatoria De este fin de semana De MPL Chicos En el cual Bueno A ver si me sorprenden Con alguna cosita más Porque yo de verdad Me ha encantado Me ha encantado De ver a Aluminier Para mí es la polla Y encima se saca Madre mía Vamos a comentar Los roster Que acabo de ver una cosa Que es flipante Bueno chicos Vamos a ver Cómo lo hace Black Clover Y bueno chicos Tenemos por un lado En la parte En el lado izquierdo Al equipo de Aurafire Bastron Que va a jugar Con una Matilda High Que va a jugar Con un Granger Si Granger ha vuelto En meta chicos Tenemos a God Que va a jugar Con un Jaohed Tenemos a Keira Que va a jugar Con un todo poderoso En la Pulapu Un Palumpa Y luego tenemos A Kabuki Que va a jugar Con Paquito Pacquiao Luego por otro lado En el lado derecho Que se saca Que se saca Para encima No juega sin skin Bueno Bueno Espérate En Faramish La más que tenía Esa skin Ahora que más recuerdo En Faramish Creo que no le han sacado Una mierda nunca De skin Pero bueno Nada más Se vos leye Empieza un poquito Por detrás En Faramish No pasa nada Anti-Mage Se mete hasta la cocina Espérate Que puede ir a pelearlo Puede ir a pelearlo Matan a God Buenísima Anti-Mage Por si acaso Tiraba la ultimate Para reventarlo Ojo Espérate Que le va a caer Una buena Bastron Y se tiene que echar atrás Nada más Van a intentar Enganchar por aquí A Tortuga Bueno Van a intentar O no La van a enganchar Espérate Que puede reventar A Bastron Madre mía Luminier Madre mía Luminier Madre mía Bueno Que Tortuga Se termina sacando One Se tiene que salir Corriendo Porque lo van a reventar Y Nada Vamos a ver Como sigue la cosa De momento Evos Leyes Obviamente Pilla la ventaja De farm Se pone 600 Bueno Y además Las plagas Que está sacando Ricamente Clover Ahora mismo Black Clover Nuestro querido Black Clover Pues bueno Ya casi se han puesto Ya están cerca De ponerse por encima Del cat De farm Lo cual sería Bastante Bonito Y bueno Darnes Ahí Ten cuidado Ten cuidado Darnes No te la juegues mucho Ten cuidado Darnes No te la juegues mucho Y Nada Eh Godia por aquí Pim pam Pim pam Pim pam Y nada No va a hacer nada Le está vacilando Le está vacilando con los vaqueos Se está convirtiendo en un murphy Se están convirtiendo en los murphys Todos Y bueno Tira la ultimate Lo cual va a venir muy bien Para hacer la contra ofensiva Llegaba por ahí One Diciendo Chavales O dejáis ahí De acosar esa torre O entro yo Espérate Bastron está por aquí Mucho cuidado Tiene que salir corriendo One Tiene ahí el remolino Para poder escapar Además tiene la primera habilidad Que si no me equivoco Tiene la primera parada También pegar el salto Pero bueno Ojito High Igual se acaba de pillar Eh Espérate Bastron Puede matar a Bastron Buenísima Anti-mage Madre mía Los flameshotazos Que pega Luminier Y termina reventando También por ahí Al Jowhead Eh Agodiva Del equipo de Aurafire Ojito Cuidado Cuidado Luminier 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 Pero es que le suda la polla Es que si se va con un gramo de vida Luminier Ah pero de verdad Tío ¿Estáis viendo? Chicos de verdad ¿Estáis viendo Los flameshotazos? Que está pegando Luminier Tío Que los pega De su casa Colega Que parece un puto Francotirador Que estaba ahí Y le ha hecho Bastron Pa Y le ha enchufado ahí Que lo ha dejado con un gramo de vida Esta venta base Y dice Bueno vamos a dejar de jugar a las chavales Eh Tenemos a Wan Que se está haciendo aquí al oso Yogi Y va a entrar Godiva Pero dice No No Mejor que no Darnes Ahí Bueno Darnes sale de ahí Es un show Sale rápidamente Dios ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¿Habéis visto como le ha parado el disparo De Hai Moviéndose Wan con la primera? Y ojito Van a pelearlo Van a por Darnes Pueden matar a Darnes De hecho Bueno Pérate No matan Bueno si matan a Darnes Ya lo acabo de ver Lo acabo de matar ahí La Matilda de Banström Anti-Mage Que tiene que salir de ahí Volando con el remolino Le están persiguiendo todos Y ojito Kill para Lumineer Con ese Faramish Ojito Kill para Lumineer Con el Faramish Eh Anti-Mage Aquí Pues bueno Vacirando un poco Haciendo un poquito de freestyle De freestyla Y bueno Por aquí Lumineer Que está Pusheando la mid lane Ah y estos cámaras pendejos Que nos han dejado ver bien La kill de 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 Lumineer Y bueno Vamos a ver que pasa Espérate Madre mía Anti-Mage Madre mía Anti-Mage Madre mía Anti-Mage Le entran dos Y no son capaces De matarlo Le entran dos Y no son capaces De matarlo Es que es el efecto Lumineer Tío Es el puto efecto Lumineer Es el puto efecto Lumineer Es que tienes ahí A un dios Jugando Capitaneando el equipo Y la gente Se vuelve buena La gente se vuelve buena Por tener a un dios al lado Sabes Es como si Como si CR7 O Messi Estuvieran jugando en tu equipo Pues claro que vas a jugar Vas a jugar El partido de tu vida Pues esto es lo mismo Eh Ojito Espérate Acá de pillar a Godiva Van a pillar a Godiva Mira Me han reventado Han pegado a Godiva Y van a intentar aquí Reventar ahí a A Al Lapu Lapu De Keira Que está ahí Metido en el matujo Y bueno Al final 1-5 1-5 A favor de Evo's Legends Este game Si que se ve Bastante más favorable Mucho más suelto A mis chicos De Evo's Legends Ojito Madre mía Madre mía La que le ha pegado Espérate Que ira puede morir No Casi Pero Lo que ha hecho Darnes Ha estado muy bien Ha estado ultra mega coordinado Ha sido Ha estado bastante bien Pero le ha faltado Lanzarlo hacia atrás Tío Es que justo Pan Cuando ha golpeado Cuando le ha pegado el knockup Se ha quedado delante de él Eso ha sido lo malo Pero bueno No pasa nada Nada más Ahora es Hora de pushear La mid lane Cosa que bueno Tienen a Hay a Bastron Y a Godiva Enfrente No creo que vayan a intentar Justo ahora Pues bueno Tumbar Tumbar La tier 1 Eso sí La tortuga Se la van a llevar Segurísimo Están aquí ya Mira Tira la última Y saben perfectamente Donde están todos Cuidado con Clover Y nada Estaba ya a punto De pensar que se iba a llevar A Clover Pero no Y nada Tortuga se termina llevando One Con ese Jin Sun Shin Tío La verdad es que Hace muchísimo tiempo Que no veía A Evo sacar un Jin Sun Shin Que le fuera factible O sea Es que pasa lo mismo Que con casi todos Los equipos Que le sacan a Jin Sun Shin Les va como el culo Y Evo se iba a quedar atrás También más de lo mismo Pero hoy Por primera vez Estoy viendo a One Llevar a A A un Jin Sun Shin Pues de manera De manera guay De manera De manera De manera factible Nada más chicos Bueno tenemos aquí A Clover Pegando con los datos Ojito Espérate 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 Antimate Se termina palmando Uy Faltaba un milisegundo Para que el Lumineer Podría hacer algo Pero bueno Kill Que termina sacando Darnes Y creo que ahora Podrían continuar A ir a reventar Esa tier Esa tier Uno Eh Dios Como ha dejado a Bastron Dios Pero si es que es un puto Franco tirador Colega Dios mío Lumineer Pero es un puto Franco tirador Con los flameshots Eso que pega Tío Es que no Es normal No ha fallado Uno 100% De flameshotazos Pegados en el pecho Tío No falla uno El cabrón Pero que Yo no sé que ha hecho Lumineer Durante todo este tiempo Porque Lumineer Lleva muchísimo tiempo Sin aparecer en contigo Muchísimo Y aparece hoy Y dice Mira chavales Aquí estoy Miradme Soy el señor Misix Espérate Espérate No se nos muere Se nos muere Lumineer Ahí se ha pasado de rosca Pero bueno Se lo perdonamos Es un dios Va a poder encajar demasiado bien Tiene que salir rápidamente Termina palmando un teammates Ahí se pasó de vergota Y bueno Espérate Puede tirar la ultimate Puede tirar la ultimate Puede tirar la ultimate Black Clover Puede tirar la ultimate La tira ahora Que estaba un poquito más apurado Vale Ok Se ha caído una kill Vamos a ver Como sigue la cosa Tira la ultimate por aquí Lumineer Para los revividores Para los fantasmitas Ojito Termina cayendo Kabuki Termina cayendo Kabuki Ojito High También cae Y Clover Que desde la muerte Se está llevando a todos One también Termina cayendo Shutdown Que la hacen Y bueno Y Pastron O sea A ver 3 por 3 A ver 3, 3 Le sale factible Le sale factible Aura Fire Los 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 shutdowns Les dan mucho oro Y de hecho Mira O sea Casi se han igualado Otra vez en fall Aura Fire Y Evo's Legends Por los Los shutdowns Pero Pero Bastron Madre mía Como juega Bastron Tío Mira la replay Que nos ponen Es que mira Es que mira No fallo el flamethrower Otra vez Tío A ver Eso sería más fácil De acertar Pero One Se ha sacado la doble Y luego lo ha tirado ahí God para atrás Y se ha dejado en bandeja A Bastron ¿No? Así que bueno Nada Vamos a seguir con la vaina bacana De momento 6 a 9 Que van Y bueno Ojo 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 Que coño pasa aquí La replay Que está pasando Que está pasando Se cayó Se cayó Se cayó la partida Brother Nada Volvemos por aquí Tenemos a Ahora Fire Ahí con sus 26k de far De nuevo tenemos Por otro lado A Evo Ahí con sus 28 Vuelve a recuperarse Obviamente tiene la prioridad de mapa Como tiene la prioridad de mapa Tiene muchas más facilidades Para poder Para poder Sacar Farmeo De los creeps Y demás Vale Ok Ya nos han vuelto a poner Ahora todos los marcadores Joder Que 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 nos lo habían quitado Nada más Va a intentar sacarse A los ojitos Espérate Que acaban de pillar a Godiva Godiva se cayó Se murió Espérate Que también ha muerto El Luminier Y se han reventado También a Anti-Mage Mucho cuidadito Que ahora mismo están En inferioridad numérica El Mustang 3 contra 4 Es un poco Puta locura esto De intentar pelearlo Pero bueno Nada más A ver ha sido muy buena la jugada Pero es que Le ha hecho un montón de daño Tío No sé cómo le ha hecho Tanto daño Pero Bastron va volando Bastron Bastron es un tío Que realmente Podrías plantearte Que juegue En otro Espérate Va a intentar matarlo Le va a intentar pegar la ultimate No Gabuki sale rápidamente De la zona Y bueno Acaban de reventar La tira uno de la bot lane Hay se acaba de pillar El chaleco Fuerza Y bueno Nada más Se están haciendo ahí Al Lord Y creo que le acaba de cagar Hay mucho Godiva Ojito que vuelve a caer En la misma Godiva vuelve a caer En la misma En efecto Vuelven a caer en la misma Y ahora sí que sí Esto ya es el 5 Contra 4 Y complicado Para Aurafire El mismo intentar pelear Esto Keira está también muy tocado Ojo el daño Ojo el daño Que hace esta gente Espérate A ver Vale Perfecto Tira por ahí la ultimate A fuego Vamos a ver Termina cayendo por ahí Luminar Pero da igual Están reviviendo todos Espérate Reventando A Keira También termina sacando El Lord Anti-Mage No me jodas Anti-Mage saca el Lord Espérate Que madre mía Que está pegando Clover Tira la ultimate Que justo se le acaba De enchufar a Kabuki Bueno le mata Kabuki Pero luego tenemos a Anti-Mage Que ha reventado Por completo A High En la calle De al lado Así que bueno A ver En cuanto kills Sale favorable Aura Fire En cuanto objetivo Pues Anti-Mage Ha hecho la puta salvada Del año Porque no estaba One Para meter la retri Y lo ha tenido que hacer Anti-Mage O sea Estilo ortodoxo O sea Estilo Estilo lo mato De un espadazo Ojitos Vamos a ver Que hace Anti-Mage Están aquí Intentando hacer daño Con los fuegos fatuos De Matilda Y luego el Lord Está yendo por la botlane De la misma Anti-Mage Lo que probablemente haga Será Pushear La top lane O que será Bueno Espérate Hasta aquí Keira Están todos Espérate Pueden intentar entrar Luminaire Que está 1-2 Va 1-2 1-3 Si no me equivoco Está intentando hacer daño Madre mía Espérate Que tiran a por Luminaire No le dejan tirar Ni la Ultimate Dios Que rápido Han estado ahí No juegan nada mal High y Bastron No juegan nada puto mal Lo digo en serio High y Bastron Juegan muy bien Juegan para estar En un equipo Quizás De más alto nivel Como podría ser Un Gameflix Como podría ser Un Quizás Bastron Incluso un Onik A Bastron Lo veo yo perfectamente Fichando por un Onik Que por cierto Este fin de solamente Ha jugado un partido No juega un partido importante Así que por eso No me he traído a Onik Pero el fin de semana que viene Si vamos a Si vamos a A sacar a Onik A pasear Así que bueno chicos Nada más Van por aquí Limpiando la junglita Limpiándose los Krips Y nada 13 a 13 Marcador totalmente igualado Bueno en farmeo Van ganando obviamente Evos Porque tienen Más prioridad de mapa Por objetivos Tienen tres objetivos más Realizados Bueno cuatro Contando el Lord Que el equipo enemigo Así que bueno Nada más Clover está ahí Además el problema es que Cuanto más al late vayan Esa one one De Clover Cada vez va a ir pegando más Darkness va a intentar Entrar ahí Ojito espérate Que le puede intentar Enganchar Y lo han dejado paralizado Ahí a Luminier Por eso no se ha podido Enganchar con la cadena al otro Uy Se ha quedado un golpe A la torre Que prácticamente es Pegar un De esto Vale perfecto Lo saca por ahí Anti-mage Y dice bueno Ya entro yo Pego espadazos Que tengo immunity Y termino de tumbar La tier 2 Así que bueno Más prioridad de mapa Todavía para Los chicos de Evos Legends Que ya han tumbado Todas las tier 2 Solamente quedan Las torres de inhibidor Por lo cual La prioridad de mapa Ahora mismo la tiene El equipo de Evos Legends Están todos aquí esperando Para intentar hacer una trap Tiene la dominancia Se ha de pillar por ahí Godiva Va a intentar ya por Darnes Espérate Le acaba de pegar La patada voladora Dios Pero como Le ha hecho la jugarreta Ojito espérate Los tiros de High Esta vez no han hecho tanto daño Pueden intentar buscar la pelea Están muy bien Los de Evos Tienen muy buena vida Ojito Puede pillar por ahí A Bastro Nah Bastro es demasiado listo Chaval Bastro es perro viejo No se la deja hacer fácil Y probablemente lo que intente El equipo de Evos Ya sea esperar al próximo Lord Y pelear ahí Hacer un baiteo Lo que sea Y nada Pues eso sería la cosa Ahora que lo pienso High es una chica Ahora luego lo veo Ahora luego veo si High es una chica Pero vaya Acaba de salir su cara Y tenía cara de chica Ahora lo comprevo chicos Ahora luego lo comprevo Y os dejaré en el comentario Os dejaré en el comentario fijado Vamos a ver chicos Vamos a ver Espérate Anti-Mage Quiere pelear Vamos aquí Luminier 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 Casi lo pillan Pero no Luminier es papá Luminier es papá Aunque lo si Las últimas dos veces No le han dejado tirar La ultimate O sea Conforme han entrado La han hecho papá Y la han focusado Y no le han dejado tirar nada Vamos a ver que puede hacer Nuestro querido Luminier En la próxima TF Y nada One Por ahí tenemos ahí Sacando el rugido Maléfico Para penetración física Heisek va a pillar La batalla sin fin Y pues bueno Nada Sigue por aquí la cosa Pim pam Pim pam Pim pam Anti-Mage ahí Reventando Bueno Es un video de tanqueta Joder Si no lo revienta Madre mía Ahora sí Se nota un montón Que los espadazos Tío normales Los han nerfeado muchísimo Nada más Tenemos a One Tenemos a Clover En el top de farm Como estamos viendo por aquí Kabuki estaría en el top de farm De su equipo El Luminier estaría Cuarto o quinto puesto Nada Espérate Darnes está haciendo freestyle de patadas Su ojito le va a hacer a Godiva La patada voladora Van a entrar con todo Pueden reventar a Godiva Vamos a ver Espérate One Buenísima Darnes Termina reventando A ese Jauge de Godiva Vamos a ver Está Darnes ahí haciendo La avanzadilla Vamos a ver Por ahí de arriba También está pegando Clover contra Keira Termina reventando A High Vamos a ver Clover contra Keira Le puede retirar la ultimate En extremis Ahora espérate Lo va a cazar Vale Tira la ultimate ya para finiquitarlo Buenísima Y ahora empieza a pegarle a Kabuki Que tira el flash El parpadeo Para No morir Ojito Bastrón Por fin lo puede matar Por fin Shatown Para Luminier Que termina haciéndole A Bastrón Ahora sí que sí Sacan al Lord Y esto ya probablemente sea Victoria Ya mira la cantidad de farm Que le están sacando ahora Una puta locura Y bueno Y ya está aquí One Haciendo el combo El combo Arco Arco espada Bueno Tenemos a Anti Mage Que se está metiendo Bueno Mira lo que acaba de hacer Anti Mage ahí Se ha metido hasta la cocina Para tirar la ultimate Para limpiar Esos minions Mucho más rápidamente Joder No sabía yo de esa jugada Pero sí Bueno Terminan reventando por ahí El asunto recibidor Se ha ganado en el Lord Que además va a ser mejorado Y yo creo ya Que van a empujar El Nepe Hasta meterlo hasta la cocina En esta última jugada 13 a 17 4 Kills Que le saca Aura Fire A Evo's Legends Y nada Objetivos Ya es que ya es una puta locura Solamente Falta un objetivo por cumplir Han ganado todos O sea han ganado todas las tortugas Han ganado Eh bueno Sí Todas las tortugas Han ganado Eh Los dos Lords Eh Los Torres En fin Hemos jugado con muchísima mejor macro Y es que Aura Fire De momento Eh No tiene ninguna No tiene ninguna oportunidad Por cierto Daño En plan Daño recibido O sea Godiva Madre mía Has recibido 12.000 de daño Más de 12.000 Bueno Eh Nada más chicos Va a venir la cosa bacana Tira la ultimate Para intentar Mermar un poquito Al equipo de Aura Fire Antes de que Comience la batalla Espérate que se va a entrar con todo Entra a dar Se le acaba de una patada Intenta sacar a Godiva Vamos a ver Luminier Que tiene que estar por aquí Tiene que tirar la ultimate Alán breves Joder Menudo rapapolvo La cara de pegar por ahí Ojito que van a por Bastron De una Lo quieren matar Terminan reventando Ojo que han matado El Luminier Eh Pero tenía la ultimate Que la tira ahí en medio Le da igual O sea Va a sobrevivir Está en modo fantasmal Y pueden entrar hasta la cocina Porque pueden reventar el nexo Cuando revivan Pero ya lo han conseguido Terminan matando por ahí A Kabuki GG para el equipo De Evo's Legends Que gana la partida Madre mía Luminier La puta Que Dios 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 Que buena Luminier Tío Como se nota que ha vuelto Que crack es Miradlo Miradlo ahí Miradlo ahí Miradlo ahí Ahí tenéis Ahí tenéis al crack Madre mía Dios impresionante Tío Puto impresionante De verdad Vuelve Luminier Ahora si Nueva ilusión Para el equipo de Evo's Si creo que Ahora si que se viene una buena Ahora si que se viene una buena Porque esto ya Joder Tienes a Luminier en el equipo Vuelve Vuelve el capitán Vuelve el capitán eterno chicos Así que nada más Espero haber disfrutado mucho De este duelo Espero haber disfrutado mucho De este duelo Y nada más chicos Ya se termina con esto El fin de semana de MPL El fin de semana que viene Volvemos Creo Si Día 6 Y pues nada Espero haber disfrutado mucho Del competitivo Y nada Dejamos aquí Ya sabéis Dejad abajo en los comentarios De los que opináis Tienes abajo en la descripción del vídeo Al canal de Twitch El de Twitter El de Instagram También tenéis por ahí Para abajo en el cuadro rojo Para suscribiros A la campanita de hostil A la de YouTube O no me olvides Que les guste el nuevo vídeo Muchísimas gracias Si os ha gustado el vídeo Dale a like, suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube!